La próxima pareja salvada que se mete entre las 17 mejores del Bailando es la pareja del trío compuesto por... ¡Campi Barbi Reali! ¡Gilvicho Gómez! ¡Campi Barbi Reali! ¡Gilvicho Gómez! ¡Adentro! ¡Campi Barbi! ¡Vamos, bicho! Felicitaciones, felicitaciones. ¡No! ¡Qué sonur es este! Usted se ríe, su pareja se ríe. No le jode. No, con vos no. ¡No! Están entre los 17 mejores, con todo. Buenísimo, y por nuestro sueño que es Asana. Que bueno, para mí es un honor estar representando ese lugar. Muchas gracias por elegirnos. Muy bien, bicho. Felicitaciones porque es tu primera vez. Vuelvo a decir, los que debutan hoy, es un piso muy difícil. Sabemos de qué se trata. Vos has sido campeón, mi amor. Felicitaciones. Soy el campeón. Nuevamente. No, pero esto es un debut, ¿ok? Así que felicitaciones. A mí me encantó ayudar a los compañeros que, pobre, tuvieron la desgracia. Amigos, ¿qué compañeros? No, pará, que ahora digo, la desgracia. Así que yo soy muy amigo del Campi, soy muy amigo de Barbie, soy muy contra amigo de... Ok. Felicitaciones. Gracias, señores. Se van, Campi, Barbie, el bicho y vero Pécolo. Señores, quedan tres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!